¡Venga! ¡Ande de España! ¡No estás pañal! Koh Phangan está localizada en el Golfo de Tailandia, entre Koh Samui y Koh Tao. Aunque es cierto que todos los meses durante los días de la luna llena la isla recibe miles de personas como turistas, el resto del mes es una isla muy tranquila y con un ambiente relajado. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado a Koh Phangan, de Koh Tao a Koh Phangan. Una hora y un poco. Y ahora estamos en Koh Phangan. Este nos ha traído a un sitio. No, yo aquí no me voy a quedar. Este es el taxi. No, pero aquí no, nosotros vamos a la playa. ¿Esto para qué es? Pero por aquí está... ¿Por ahí, para allá? No, pero... ¿Bantai es tejía? Es tejía. Bantai, Elia. La playa está ahí. Ya, ya, ya. Pero yo quiero ir... Ok, ok, ok. Eh... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... A usted le he dicho que esta no iba desde aquí, mucho más yo me lo he olvidado. No veo hasta donde puedes ir andando, mira. ¿Ves allí al final? Nos ha traído el taxi, que yo no sé lo que es el taxi, ahora mismo estamos en la playa y vamos a buscar un sitio donde dormir. Esto está guapísimo, pero por lo visto aquí pone, con aire acondicionado, una habitación doble, 600 bar, 800 bar máximo. Tiene piscina, al lado de la playa, está muy bien. Y hay mucha gente joven, hay muchos arbolitos, cocoteros, está todo lleno de cocoteros. Pero nos vamos a ir a otro sitio a buscar por ahí donde haya una moto y eso andando. Que nosotros no queríamos venir aquí, por cojones nos ha traído el taxi a este, pero aquí no nos vamos a quedar. Vamos a buscar a otro. Vamos, a Miguel, vamos. Eso muerde, ¿no? ¡Eh! Pues ya está, ya nos hemos establecido aquí en esta bungalow, la B005. Hemos estado desde ayer que estuvimos en Cotao. Ahora con esta mañana no me he venido aquí en el ferry hasta la isla de... ¿Cómo es? ¿Poc Pachá? Cotao. No. ¿Poc... ¿Poc Casán? ¿Qué más da? Venga, sí. No. Y ahora estamos en una bungalow con aire acondicionado. La playa está ahí más para allá. Tiene piscina. Hemos alquilado la moto. Que ahora mismo ya estamos. Y ahora vamos a coger, nos vamos a ir a comer por ahí. O nos vamos a bañar primero. A darnos, a ver, vamos a mirar ahora la piscina a ver cómo es. Y después nos daremos una vueltecita por ahí. A ver, hemos cogido dos motos. Uno para él y otro para mí. ¿No? Dos motos. Dos motos. O se tiene que subir hoy a la vez. Dos motos. ¡Gracias! En esta isla te puedes encontrar muchos cocoteros, todo lleno de cocoteros enteros, toda la playa, la gente cogiendo allí mariscos, la isla, mira, esos son cocos que vienen de ahí, este no tiene ya, pero a aquellos se los han caído dos, ahí tiene todo lleno de cocos, la playa, entera para allá, no hay nadie en la playa y el agua, como es normal, estará caliente, mira, ve, es que están súper calientes, en la playa, esta playa es de almejas, está hirviendo y se ve que son almejas, muchas almejas, a ver si cojo una, si soy capaz, está muy honda, pero está llenita de almejas, almejas, almejas muy raras, allí las están cogiendo las mujeres en este lado, pero en esta isla lo que hay es eso, muchos cocoteros, con, se llama con pagán, con pagán, se llama esta isla, y ahora vamos a ver si nos vamos a dar un chapuzón, pero con este agua tan caliente, se nos quita las ganas, mira para allá, tómate para allá y verás como todo lleno de cocoteros, y la isla. He visto extranjeros por aquí, que parece ser que están comprando casitas de estas, y las están reformando, ahí es más para allá, he visto yo, al pie de la primera línea de playa, vamos, en la orilla, como esta que hay aquí al lado a mi derecha, son casas, que las estaban, unos extranjeros por lo visto, que las habrán alquilado o comprado, pero las habrán comprado porque las estaban reformando, estaban echándole como una especie de cemento enfoscado por fuera, las están arreglando, y hay casas también por allí, todo lleno de aquella parte, de palmera de coco, con una bungalow, casas muy bonitas, todo esto está muy bien.